¿Qué es la bolea de revés para el nivel de perfeccionamiento? Vamos a ver la bolea de revés para el nivel de perfeccionamiento. Lo que vamos a hacer ahora es bolear a distinta distancia de la red, porque habitualmente el jugador, por muchas circunstancias, termina o sacando y subiendo a la red, y ahí utiliza esa bolea de mitad de pista, para luego posicionarse a una distancia de dos o tres metros cerca de la red, donde hace la bolea de control. Vamos a hacer un pequeño giro, vamos a mantener la pala sin superar el hombro izquierdo, vamos a colocar la pierna derecha con el apoyo, y vamos a impactar y seguir la terminación hacia donde queremos dirigir la bola. Si la dirigimos más al cruzado, en este caso, como jugamos como jugador de derecha, la dejamos y la tocamos un poco más atrás, y si la queremos jugar al paralelo, la tocamos un poco más adelante. Un armado compacto, con puñadura continental, y una posición de cuerpo con el centro de gravedad baja. Vamos a los ejercicios. Va, bolea de control de revés. Eso, sin darle tanto efecto para que la bola no flote. Giro los hombros. Esta es la bolea que utilizamos para mantener el punto. Muy bien, ahora vamos a hacer dos boleas de mitad de pista, que sería la bola que utilizamos cuando sacamos y nos juegan esa bola de transición. Excelente. Bolea de mitad de pista, muy bien. Bolea de mitad de pista, muy bien. Y ahora vamos a ir subiendo. Hacemos una bolea de mitad de pista, avanzamos, y una bolea más cerca. Una bolea de mitad de pista, avanzamos. Eso. Lo más importante es colocarse detrás de la bola, hacer un golpe a medio velocidad, para no buscar potencia en una situación que es más de posicionamiento. Y luego, cuando uno está cerca de la red, podés atacar un poquito más a la bola. Estos consejos nos van a dar mucha solidez, principalmente cuando hacemos la transición del fondo a la red. ¡Gracias!